Dígame, doña eufónica, como siempre, para servirle militar y caballerosamente. ¡Fuera, los reaccionarios! ¡Fuera, los reaccionarios! ¡Corre, Conejo! ¡Corre, veloz, que si te alejanzó, te quebro! Anoche fuimos atacados. ¿Quién fue? Los comandos de Garrison. ¿Hubo bajas? Más bien altas. Yo terminé colgado de la lámpara. Perdónenme, general, pero lo voy a molestar. Necesitamos para madera. ¿Pero cómo es eso? ¿Si yo? Es que hay que apuntalar el cuartel. ¿Quién vive? Soy la vecina del 14. Menos mal. Dele gracias a Dios que no tengo 20 años menos. Le pégase a sus trincheras, que el enemigo anda cerca.